La primera carrera de la programación Premio Cacha Kikin exitista Pero no es de la partida únicamente el nombre a nadie Fichar Ola Todos los competidores van en busca de la bandera de la Raca Alta Van a alargar La arreglaron La arreglaron rápidamente por el centro de la pista Lo hace en la primera con la que ha sido Cartita En la segunda con la que ha sido la ven encienda Cecilia En la tercera cerrada por los palos Kiki y Mazatral Luego encerra Prensa Astucia Los competidores ya están tomando contacto Por la mitad del primer cobre de la competencia En la deleterio le viene encienda Cartita En la segunda Kiki En la tercera le viene encienda Cecilia Por el lado interior Astucia Mazatral le viene encienda Madre Cuchat Y los competidores ya están tomando contacto En la tercera cartita La segunda le viene encienda Kiki En la tercera actuencia Maracuja Mazatral le viene encienda Campetidor Cecilia Mazatral Prensa Sia y el toque Y así la competidores Contra lo viene encienda La三inta le viene encienda Es la tercera por la hora de afuera, la viene siendo sencilla, muy santo, la viene siendo campechero. Madre que ya hay así de campechero, llevándola ahora en este lugar. Madre que ya hay así de campechero,